Muy buenas. Últimamente he estado viendo que el culote del Decathlon, el Van Riesel, está teniendo bastante fama. Así que estas navidades los reyes han tenido bien regalármelo y aquí está. La verdad es que me hubiese gustado haberlo probado antes, pero entre las cenas de navidad, papas aliñas, los chicharones. El caso es que aún no lo he podido estrenar. La verdad es que el tacto es bastante suave, la tela me gusta, me gusta, las tiras también y bueno, tiene la famosa badana Elastic Interface y bueno, por mucho que yo os diga que es cómodo, es suave y me gusta mucho, donde realmente se ve en subida la bicicleta. Así que sin más dilaciones, ¡vamos allá! Una hora después. Al final, hora y media sin parar y la verdad es que el culote, la primera impresión ha sido buenísima. Por ponerle una pega, una pequeñita pega. La cinta se me ha enganchado con un pelillo de espejo y me ha estado tirando toda la ruta, pero quitando eso... perfecto, perfecto, la verdad. Así que lo siguiente es esperarse una ruta de dos horas y media a tres y a ver qué tal se comporta. Ahí queda eso. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.